El líder del cartel, que en el desierto pereció En una tarde ideal, que es un pluto de amor Yo tuve una amiga, embarcada en Portugal Que tuvo tu mismo un flagelo, y en Lisboa pereció Miss Mexico, Miss Mexico Y te atraparon con cash, te atraparon, y te atraparon con cash Tu corona y tus flores, que brillaron en tebelle Tu banda y tus labios, finos olvidados, quedarán Con cien kilos de papel, en la alerca del hotel Yo te quiero a una niña, aunque seas del cartel Miss Mexico, Miss Mexico Y te atraparon con cash, te atraparon, y te atraparon con cash Miss Mexico, Miss Mexico Y te atraparon un contagion, y te atraparon, y te atraparon con cash Nubio maneja el cartel, capaz que ni lo sabré En el desierto de él, cayó tu pie de la ley Miss Mexico, Miss Mexico Y de adrabaron con cash, de adrabaron, y de adrabaron con cash Miss Mexico, Miss Mexico Y de adrabaron con cash, de adrabaron, y de adrabaron, nena de adrabaron Biz Mexico Biz Mexico